Hola, un saludo especial para ti desde la Cátedra de Convivencia Pacífica de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Hoy conversaremos sobre la nueva normalidad por la cual estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19. Hemos recibido en estos últimos meses del año un sinnúmero de informaciones no agradables. Nos hemos sometido al distanciamiento social, a los procesos protocolares establecidos, los cuales nos han provocado estrés. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de una respuesta fisiológica que realiza nuestro cuerpo, donde intervienen varios factores. Estos factores son familiares, laborales y personales. Aprender a manejar el estrés es sumamente importante. Hoy te indicaré algunas herramientas que te pueden ayudar a manejarlo. Hacer ejercicios. Es saludable para liberar, aliviar energía y tensión acumulada. Alimentarse bien. El estrés afecta el apetito. Duerme lo necesario. Esto permite el descanso al cuerpo y se obtiene un mejor entusiasmo al día siguiente. Medita, relájate, respira profundo y sigue fluyendo. No te preocupes por cosas pequeñas. Realiza una tarea en específico. No intentes controlar lo incontrolable. Todo es parte de la vida. Aceptemos a las personas como son. Ser creativo, realista, actividades lúdicas en familia y en el entorno donde te encuentres con las medidas protocolares. Ámate y ama a los demás. Hasta la próxima. ¡Gracias!